La gente que va a decir, usada esa expectativa Pero el que hemos llevado aquí, espero que no se me despida Dime a quién hay que pedir, laja de reclamaciones Suelo encontrarme en una escala de grises, pónganme la de colores ¿Cómo me atrevo a decir yo esto? Si fuese tú ya estaría muerto ¿Cómo me atrevo a decir yo esto? Si fuese tú ya estaría muerto La creencia vacía, usada esa expectativa Pero el que hemos llevado aquí, espero que no se me despida ¿Cómo me atrevo a decir yo esto? Si fuese tú ya estaría muerto ¿Cómo me atrevo a decir yo esto? Si fuese tú ya estaría muerto De su forma, desde abajo no se veían nubes Y ahora llueve casi con más ropa La generación vacía, nos dan a las expectativas Pero es que hemos llevado aquí, espero que no se me despida La generación vacía, nos dan a las expectativas La generación vacía, la juventud finista ¿Cómo me atrevo a decir yo esto? Si fuese tú ya estaría muerto La generación vacía, nos dan a las expectativas ¡No!